Era una niña muy tratable, saludable, todo, era cariñosa con los vecinos y todo eso. Era un gran antecedente. ¿Gran pérdida aquí? Sí, gran pérdida. Todos lamentamos. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Dos hijos. ¿Qué recomendación usted da a las autoridades aquí de Santa Marta? Hay que tener más vigilancia, más todo, porque la verdad es que ya estamos al tope. Mucha delincuencia en Gaira. Sí, señor. Aquí ya todo. ¿Cómo está la delincuencia en Gaira? Grave, grave, compadre. Esta vaina aquí es puro peladito. Eso no se justifica lo que se está haciendo hoy en día. Gracias. Claro que hay. Pilo con ese pilo. ¿Qué hacemos con tanta delincuencia en este país? Que ya nuestra juventud no sirve para nada. O sea, pretende sostener sus vicios, sus andanzas, a raíz de procedimientos que no deben. ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no? O sea... Dios mío, no vamos a... Sin palabras, porque este... Siento un dolor tan tan... Y una impotencia en eso. Que uno no está en contra de cómo se gasta su dinero, lo que se quiere, cómo se lo ganan. Realmente, si es vicioso, hasta hacer comerlo, es vicio hoy en día. O sea, pero entonces tenemos que ver cómo pretendemos sostener nuestros vicios. Ya. ¡Oh, Dios mío! ¿Usted es familiar de ella? ¡Ay, hasta que me muera! Si tengo un familiar, ¿cuál es el llamado que usted hace de autoridad para que este crimen no quede en impunidad? Lo que va a ver si usted es que se haga justicia en manos de ellos, manos de ley. Porque lo que se concierne a mí, no sé qué pasa por mi mente cuando lo vea. Solo le pido a Diosito, le pido a Diosito eso. Que cuando yo lo tenga al frente, por tu medio de la fortaleza, te perdono. Tan sencillo, ¿por qué no? ¿Oye? Doña, ¿a qué hora la motriz salió aquí de la casa? Yo fue como de cuatro y media a cinco, papi. Como de cinco y media a cinco. ¿A qué hora salió? Porque ella paró una cita médica con sus niños. Con sus niños. Yo soy la tía de ella. ¿Ella salió con los niños? Con los niños nada más. Allá para la parada de bus, porque era en Santa Marta la cita médica. ¿Y qué le dicen las autoridades? ¿Cómo fue el hecho? Bueno, pues ahora todavía no sabemos nada. Le están rindiendo la declaración a los niños. Lo tienen allá en la Policía Infante y Adolescencia. Con el psicólogo. También sobrino. Entonces están tomándole declaración a los niños. A ver, para ver qué.